Hola mis amigos, ¿cómo están? Un abrazo muy grande para todos ustedes, recuerden que soy Jorge Cáceres y siempre deseándoles lo mejor y hoy vengo a traerles un video pues para aquellas personas que siempre entran al gimnasio y se desmotivan y se salen, vuelven y entran, vuelven y se desmotivan y vuelven y salen y así pasan durante muchísimos años porque por experiencia propia les puedo decir que hay personas que llevan muchísimo más tiempo que yo en el gimnasio y ni siquiera tienen la mitad de los resultados que yo he podido tener y a eso que se debe, que yo soy extraterrestre lo dudo mucho, a que yo tengo más dinero o más tiempo que ellos lo dudo mucho, a que si compro miles de suplementos lo dudo mucho, esto tiene que ver más con la parte de motivación, de disciplina y de nunca, nunca, nunca rendirse entonces les voy a dar algunos puntos que yo mismo he utilizado pues para no rendirme, para seguir entrenando todos los días como hago para yo levantarme animado a ir a entrenar todos los días, entonces se los voy a decir y vamos a empezar bueno como punto número uno vamos a tomar todo lo que tiene que ver con el tiempo, que el tiempo es una de las grandes excusas que todo el mundo pone que es que Jorge yo no tengo tiempo, Jorge yo quiero entrenar pero es que estudio Derecho, estudio Medicina y eso tengo que leer y no puedo estudiar tengo que trabajar muy temprano, salgo muy tarde, no puedo entrenar, le sacan mil excusas por cuestiones de tiempo y a mi me da un poco de rabia y enojo porque hombre todo el mundo trabaja, algunos trabajan menos que otros, eso si tiene mucha razón pero todo el mundo trabaja, todo el mundo necesita sacar su tiempo para algunas cosas, para su familia, para sus amigos, para su gimnasio, su entrenamiento y por qué no hacerlo si algunas personas trabajan más que tú y lo logran hacer les voy a dar un ejemplo conmigo mismo, porque yo he logrado un gran físico en estos 6 años de entrenamiento que he tenido y yo no es que tenga muchísimo tiempo la verdad, entonces les voy a dar un pequeño ejemplo de lo que pasó conmigo yo al principio que empecé, si tenía mucho tiempo pues porque yo estaba finalizando mi carrera ella tenía bastante tiempo para entrenar, para hacer el cardio, hacer la dieta y sin embargo no lo hacía tan juicioso como lo hago ahora aunque tenía mucho tiempo, luego ya empecé a trabajar y todo esto cambió la gente que me dice, Jorge es que no tengo tiempo porque trabajo muy temprano y yo les digo, yo trabajo a las 5 y media de la mañana lo que quiere decir es que yo tengo que levantarme muy temprano para hacer la comida o cuando quiero hacer el cardio o para preparar todas mis cosas para el día, para la mañana ejemplo, no siempre a mi me ayudan a cocinar y cuando me toca a mi cocinar ¿qué hago yo? me levanto, 4 y media de la mañana para salir a hacer el cardio 5 de la mañana llego a hacer el cardio, empiezo a cocinar, 5 y cuarto que me demoro cocinando eso uno si uno cocina bien y efectivo, eso se demora 15 minutos como a las 5 y media ya me he bañado y estaré saliendo para el trabajo, listo trabajo a las 5 y media, que llegue 5 y 45 al trabajo ya tengo todo listo, pero ¿por qué? porque me levanté muy temprano entonces no sacas excusas, que si trabajas a las 7 no es que me toca levantarme a las 5 para ir al gimnasio pues levántate, es que me toca levantarme a las 6 pues levántate, si tú quieres algo lo haces, ¿no? entonces hazlo, saca el tiempo, levántate un poco más temprano trata de acostarte más temprano, no pierdas el tiempo en Facebook ni en otras redes sociales y acuéstate temprano para que te puedas levantar muy temprano, listo entonces yo creo que el tiempo no es una excusa si de pronto con la comida no tienes un espacio para venir a tu casa y prepararte tu merienda, tu almuerzo, tu cena pues simplemente haz lo que yo en un tiempo hice cuando salgo a la universidad es simplemente la noche anterior deja absolutamente todas las comidas preparadas del día que sigue ejemplo, si son las 9 de la noche entonces yo preparo mis 5 comidas a las 9, a las 10 ya está todo listo empaco en porta comida, lo meto al refrigerador y tengo comida para todo el resto del día listo, lo mejor es que no quiero comer frío son excusas, ¿listo? o sea, porque la comida hace exactamente igual fría o caliente entonces son excusas para no tener ese cuerpo que tanto quieres no me parece una excusa valida de lo de comida fría entonces ya sabes, busca la manera simplemente y organiza tu tiempo, ¿listo? que si no puedes entrenar una hora y media no entrenes una hora y media entrena 40 minutos pero muy bien entrenados uno puede reventarse en 40 minutos pero así sin hablar por celular y sin chatear y sin comadrear y sin tratar de buscar padres en el gimnasio, ¿listo? entonces organiza tu tiempo y verás que te alcanza porque yo trabajo desde las 5 y media de la mañana y estoy llegando a mi casa a las 9 de la noche entonces no hay ninguna excusa como punto número 2 vamos a hacer la automotivación y la disciplina, ¿listo? a veces nosotros nos motivamos viendo a otras personas a veces ustedes se motivan viéndome a mi o viendo a otros modelos fitness tanto femeninos como masculinas y no se valoran y no tienen en cuenta su propio trabajo ejemplo cuando te das cuenta que estás yendo un mes al gimnasio y cuando ves que ya si eres gordito o gordita el pantalón ya te entra más fácil ya no estás que te estrangulas ahí con ese pantalón cuando si eres delgadito o delgadita ya sientes que tus piernas, tu pantalón te aprietan entonces estás empezando a estar feliz que eso te motive a seguir adelante ¿listo? no desfallezcas no digas, logré algo entonces tengo ejemplo tengo derecho a un descanso ¿para qué vas a descansar? hombre, cuando uno está en busca de un objetivo no descansa ¿me entiende? y ya cuando uno se enamora de eso no descansa y lo hace porque a uno le gusta ¿me entiende? a veces es complicado al principio hacerlo todos los días o hacerlo al menos 3, 4 días a la semana es poco complicado pero utiliza todos tus avances así sean muy pequeños para automotivarte ¿listo? mírate al espejo recuerda como eras antes tómate fotos mira que ya la celulitis detrás de la pierna no está mira que ya la panza ya no está mira que tus brazos de fideo ya están más grandes mira que tus piernas tienen más volumen que tus glúteos tienen más volumen así sea un poquito pero tienen más este proceso es paso por paso grano por grano hasta lograr una súper 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 playa llena de granos y pues que los músculos sean muy grandes sean muy 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 definidos muy apretados que si no te gusta ser musculoso liso al menos sea apretado con un cuerpo atlético pero haz que esa playa crezca y tenga muchos granos de arena y eso se lo crezca granito por granito granito por granito durante mucho tiempo o sea enamórate de esto y automotívate cuando no estés motivado para ello está la disciplina listo tienes que utilizar tu disciplina para saber que así no tengas ganas de ir que así esté lloviendo que así haya fiesta en tu casa que así estés cumpliendo años que así tengas que hacer lo que sea tu horario de entrenamiento es sagrado y primero sal de lo que es sagrado para ti y de lo que está todos los días y luego perfectamente puedes irte a donde quieras ir listo entonces la disciplina llega cuando la motivación falla listo asiste al gimnasio porque sabes que tienes un compromiso contigo mismo y con tu cuerpo que tengo un cumpleaños amigo llego media hora más tarde entonces entrenas fuerte media hora listo ya te llevas la ropa para el gimnasio te cambias y te vas a tu cumpleaños o al cumpleaños de un amigo o lo que sea listo si tienes alguna cita también igual o sea la gente la gente puede esperar un poco y tú puedes entrenar al menos sea media hora listo entonces todo es cuestión de no sacar excusas y de programarte bueno y ya como tercero que no se lo debería decir pero también sirve como una forma de de auto auto motivarnos y obligarnos prácticamente a ir al gimnasio es invertir en las cosas del gimnasio cuando tú simplemente pagas una mensualidad y encima esto es una mensualidad muy barata tú que se pierda ese dinero eso ya tengo pereza ir pero cuando tú pagas un plan completo de seis meses y encima de eso pagas un entrenador y encima de eso compras tu stand de suplementos y encima de eso compras unos buenos tenis y unas buenas camisetas invertiste mucho dinero para tu cambio físico ya no pueden decir que se pierda eso entonces un consejo que les doy es inviertan en su cambio en lo que quieren lograr y de verdad que así no tengan ganas al menos por obligación les va a tocar ir al menos esos seis meses mientras recupera su dinero ¿listo? entonces mis amigos tener un cuerpo fitness no es no es nada imposible no les voy a decir que es fácil porque en realidad fácil no es esto es una suma de muchos esfuerzos de mucho tiempo pero no es imposible ¿listo? yo en un principio lo creía imposible porque yo no es que tenga la genética más buena del mundo y mis amigos lo saben mis amigos saben cómo comencé los que están aquí en la página de Facebook y pues este video está en YouTube pero los que me siguen en Facebook saben mis fotos de principiante totalmente flaco no tenía genética ni siquiera de ser flaco pero definido o sea era flaco liso y he logrado muchas cosas ¿listo? no soy el top mundial pero he logrado muchas cosas y así como yo lo logré tú lo puedes lograr o sea y yo ni siquiera siempre he tenido acceso a un buen gimnasio es más yo actualmente entro en un gimnasio de barrio como lo llaman donde las máquinas son muy antiguas y hombre y he logrado un buen físico a veces no tengo bueno ahora sí pero anteriormente no tenía para comprar toda mi suplementación pero sin embargo yo entrenaba y tenía un muy buen físico el tiempo lo saco de donde sea que si me toca si estoy en en una ciudad diferente y el gimnasio me queda a una hora a pie pues trato de coger colectivo si me queda cerca me voy a pie trato de buscar por Google Maps donde hay un gimnasio cerca que si me toca pagar 15 mil pesos por un día de gimnasio pues lo pago entonces muchachos y muchachas dejemos las excusas busquemos soluciones y verá que el cuerpo se nos va a agradecer listo no quieres ser culturista no quieres ser modelo fitness pero quieres estar atlético y sentirte bien contigo y con tu cuerpo yo sé que mucha gente nos tilda de narcisista de que excluimos a las personas que por su físico y no es así o sea ustedes tampoco tienen que criticarnos por querer estar mejor físicamente y bueno no hablo de mejor ni peor sino de mejor condición porque nada tiene de malo ser gordito pero yo se los aseguro que en algún punto de uno estar gordito o flaco va a querer estar un poco mejor se los digo porque yo vine de flaco y yo era feliz pero en algún punto quise cambiar y pude hacerlo listo a veces uno cuando está gordito tiene muchas muchas barreras en cuestiones de ropa de que la gente está diciéndote cosas feas de que no te respetan de que tienes alguna actividad y te cansas entonces eso es muy feo sentirse así listo sentirse que uno no tiene la capacidad atlética o la capacidad física para afrontar algunos retos que la vida nos da listo entonces tratemos de estar lo mejor posible así no queramos ser culturistas pero bueno estemos lo mejor posible y era que el cuerpo y toda la vida se los va a agradecer porque yo para experiencia les digo que así la gente crea que uno es infeliz porque está haciendo dieta y porque está entrenando todos los días y es totalmente falso nosotros somos muy felices a veces sufrimos un poco cuando vamos a competir pero somos muy felices el resto del tiempo y hombre el que conoce fitness y el que le gusta y el que se enamora de él y que lo practica va a estar toda la vida en él toda la vida porque es algo genial y se lo recomiendo así que muchachos no desfallezcan les mando un abrazo muy grande recuerden entrenar ponerse fuertes así que nos vemos en la próxima no desfallezcan no desfalle no desfalle no desfalle Gracias por ver el video.